Paso los días obsesionado a pensar que tú ni me conoces Mirando tu perfil toda la noche, ¿dónde voy a parar? Si sales conmigo, una aventura te daré Te enamoraré y el mundo pondrá tus pies No sé si le gustó, ayúdame a enamorarla Dígale que ya le he escrito mis canciones Que me regale una cita No sé si le gustó, ayúdame a enamorarla Dígale que ya le he escrito mil canciones Que me regale una cita Y yo no sé por qué será que me tienes tan envuelto Solo pienso en tu cara y tu cuerpo Esta es mi realidad, pero sé que con un beso Soy capaz de cambiar tu universo Es que me gustas tú Es el primer día que yo te vi Me gustas tú Tienes que ser, tienes que ser para mí Es que me gustas tú Es el primer día que yo te vi Baby, me gustas tú Tienes que ser, tienes que ser para mí Señorita, regalemos una cita Que soy el hombre que usted necesita Es que le enamore y le alegra la vida Aquí estaré esperando hasta que se decida Deme la oportunidad de a su corazón entrar Baby, yo te prometeré Una vida llena de amor 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 Blaya Parking Donnie White Anyway Puta, 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 puta DJ Bex This is the remix Te estoy buscando mamacita pa' que me des una cita Solo me digas cuándo y dónde le llego enseguida Y en busca de ti, no es ti, de ti A ti, tú, a ti, a ti, a ti Bien, ayúdeme a ganarme el amor El que me enloquece a mí es que no aguantaré Ni esperaré su cara me enamora más No sé si le gustó Ayúdame a enamorarla, ay, ay, ay Díganle, eh, que ya le he escrito mil canciones Que me regale una cita No sé si le gustó Ayúdame a enamorarla, ay, ay, ay Díganle, eh, que ya le he escrito mil canciones Que me regale una cita Me estoy muriendo por tus besos y tu calor Baby, no puedo yo seguir con esta obsesión Es que me gustas tanto y no me aguanto Tú eres la razón por la que yo canto Es que me gustas tú Desde el primer día que yo te vi Baby, me gustas tú Tienes que ser, tienes que ser para mí No sabes cuánto tiempo llevo observándote ya Yo seré el dueño de tus besos Usame una cita y lo verás Que tú no te arrepentirás Con eso te empino que me regales una cita Donde estemos a solas cuando tú quieras me avisas Nunca diré que no si algún día me necesitas Eso eres la prioridad de mi lista No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla, ay, 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 ay Díganle, eh, que ya le he escrito mil canciones Es que me regales una cita Se me ha hecho tan difícil, explícale Y ya no tengo más canciones pa' dedicarle Es que me gusta todo lo que tiene que ella Si una oportunidad me brinda Es que me gustas tú Es el primer día que yo te vi Baby, me gustas tú Tienes que ser, tienes que ser para mí Deliway Colombia, Puerto Rico Hasta Panamá Alquilado